¡Patricia Burri, la puta que te parió! No puede ser que en tres días hayamos tenido más de 50 compañeros gaseados, baleados, golpeados, detenidos. Entonces esto se tiene que cortar, le decimos no a este protocolo represor de otras épocas y que no ordena, al contrario, es el que genera el disturbio. Con un grupo de compañeros notamos que se estaban llevando gente en Irioyen y Callao y nos acercamos, completamente identificados con nuestros chalecos, con carnet de prensa y apareció infantería motorizada a disparar para todos lados. Ahí hirieron a varios, también me pegaron un balazo en las costillas. Las motos que estaban, digamos, afincadas ahí entre Ríos y Polito y Ligoyen se acercaron, comenzaron a rodearnos en manera circular, ya no nos podíamos ir. Yo tenía ganas de salir corriendo, no es que me hice la héroe. Y empezaron a tirar, a tirar a mansalva, entonces no había como ocultarse en esta vereda porque no hay nada, lo único que hay es una garita ahí de colectivo y entonces me puse en un palito muy finito ahí, traté de guarecerme y me tiraron de este lado. Tenemos todos chalecos que, algunos tienen cintas reflectivas, me cuesta mucho pensar que no es premeditado. La lectura es esa, no salen a asustar. Salen a asustar, esto es así, es un show con un mensaje claro que quieren dar para disminuir la presencia en las calles. A través de la violencia hacia la prensa, de que no salgamos a la calle, de que si estamos heridos no podemos cubrir y nosotros seguimos viniendo, digamos, identificados como trabajadores, digamos, tratando de cuidarnos, pero bueno, digamos, si somos un objetivo a reprimir también es bastante complejo. Nosotros lo que queremos mostrar es simplemente la realidad y estamos en la calle. Hay un desconocimiento total del trabajo de los compañeros y compañeras de prensa. Unidad de los trabajadores, ya que no les gusta, se joden, se joden.